Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en Segovia, Castilla y León, en España, para conocer un área para autocaravanas municipal que, aunque tiene sus cositas, nos permitirá visitar esta ciudad sin gastar un euro. Acompáñenme, mi nombre es Carlos y esto es Autocaravana Práctica. Sí, porque Segovia es una de las ciudades más visitadas de España, más allá de su acueducto, la catedral, el Alcázar, hay mucho para hacer, sin olvidar que está muy pero muy cerca de Madrid y de otras ciudades imperdibles como Ávila o Salamanca, así que en esta zona no se van a aburrir. Pero cuidado, que ser una de las ciudades más visitadas y más turísticas también es un problema. ¿Por qué? Porque lamentablemente el ayuntamiento de esta ciudad no es demasiado amistoso con las autocaravanas y nuestro colectivo. ¿Por qué? Porque solo vamos a disponer de una pequeña área para autocaravanas que no deja de ser más que un parking, que en temporada alta definitivamente es insuficiente para la cantidad de gente que quiere visitar. El área está ubicada en el parking de la Plaza de Toros, que aparentemente es muy bonita. Hay un inconveniente adicional que lamentablemente no se puede estacionar en esta área los sábados de 7 a 17, uno de los días más buscados. ¿Por qué? Porque se hace el mercadillo, lo cual, bueno, es lógico, pero es otro problema agregado a esta zona que realmente no tiene la infraestructura necesaria para las autocaravanas. ¡Ay sí! Ahora recientemente habilitada un área de autocaravanas que está un poquito más lejos, pero ya es otro pueblo. Así que vuelvo a repetir, lamentablemente una ciudad que no es muy amistosa. El entorno es bastante bonito. Hay un parque al lado donde podemos pasear nuestras mascotas y no hay demasiados edificios demasiado cerca, por lo cual seguramente vamos a tener un descanso agradable. Estamos hablando aproximadamente de 12, 14 posiciones. Son lo suficientemente anchas para cualquier tipo de autocaravanas, aunque no lo suficientemente largas, pero una autocaravana normal entra sin inconvenientes. El espacio es reservado y cuando fuimos nosotros no había ningún coche estacionado, porque al lado hay un parking que también es gratuito. Los espacios están más o menos nivelados, aunque podríamos tener algún problema con la ducha ya que no nos dejan sacar los calzos. A ver, el problema más grave lo tenemos aquí en el área de cambio de agua. ¿Por qué? Si bien las grises no van a ser un inconveniente porque es simplemente una rejilla, ustedes ya saben, las negras sí pueden llegar a tener algún problema, porque vamos a tener que abrir una tapa que está en el suelo que es pesada de hierro y más allá de ello, todavía peor, para poder cambiar el agua potable o para poder cargar el agua potable. Vamos también que abrir una tapa que está en el suelo. Siempre lo decimos y lo recordamos a todos los ayuntamientos. Esto es un problema de salud. Dejar en el piso donde puede pasar un perro, donde hay bacterias y donde puede haber muchos problemas. Una toma de agua potable es un inconveniente de salud. Así que está mejor que no la pongan porque en realidad no cuesta nada. No cuesta nada hacer un pilar, colocar un grifo, algo más normal. Pueden llegar a decir que en invierno se congela. Bueno, se corta el agua y esto ya está resuelto. Pero esta situación donde tenemos el agua potable, que aparte sale como quiere y para donde quiere, en el piso no nos gustó. Más allá de esto, llegar al centro son algo así como 20 minutos, un kilómetro y medio caminando. Está bien, es un paseo. Y la verdad que el centro es muy bonito y vale la pena. Porque para los que nos ven fuera de España, les cuento, Segovia es una de esas ciudades imprescindibles. Esas que sí o sí hay que visitar cuando se quiere conocer, aunque sea, un poquito del país. Aunque usted no venga en autocaravana, visite Segovia porque realmente es muy bonito. Pero vamos entonces ahora a nuestra puntuación, a nuestra calificación sobre esta área para autocaravanas en Segovia. Ubicación, tres estrellas, porque si bien no está en el centro de la ciudad, está lo suficientemente cerca como para poder llegar a ella en un paseo de 15 o 20 minutos. Servillos, dos estrellas, porque además de tener pocas posiciones, de no poder estar los sábados entre las 7 y las 17, el lugar para poder tomar agua potable es un posible peligro para la salud. Relación calidad-precio, tres estrellas, porque por más que tiene estos problemas en los servicios, por más que no está muy cerca del centro, aún sigue siendo un área gratuita, por lo cual también esto se agradece. Y ahora algo un poquito más divertido, le pedimos a un programa de inteligencia artificial que nos muestre cómo va a ser el acueducto de Segovia en el año 2350. Y aparentemente la inteligencia artificial piensa que esto va a ser un desierto. Así que no sé si esto se va a dar, seguramente ninguno de nosotros lo va a poder ver, pero por las dudas vayamos a Segovia antes de que esto pase. Espero como siempre que les haya servido, espero como siempre que les haya gustado y hasta la próxima. Esto es Autocaravana Práctica.